Tú me miras, yo te miro, tú eres todo lo que respiro, tú eres todo lo que anhelo, amado mío. Tú me miras, yo te miro, tú eres todo lo que respiro, tú eres todo lo que anhelo, amado mío. Lléname de tu poder, lléname, yo te quiero conocer, lléname de tu poder, lléname, yo te quiero conocer. Un saludo a todos los amigos que se unen a este momento de devoción a través del canal de YouTube del Arquidiócesis de Manizales. En esta tarde, sábado 14 de octubre, en este mes del rosario dedicado particularmente a la Santísima Virgen María, mes en donde veneramos a nuestra patrona de nuestra iglesia arquidiocesana de Manizales, los invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y juntos realicemos este bello acto de devoción de la coronilla a la divina misericordia. En esta hora, también en la que recordamos la muerte de Jesús que se ha ofrecido por la salvación de todos. Te invito para que allá desde tu hogar, en medio de tu familia, le entregues a Jesús esas intenciones particulares por las cuales sientes la necesidad de orar hoy. Pon delante de la presencia del Señor el nombre de esa persona que tanto amas y que quieres ofrecer en la oración, en la presencia de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos invito para que en esta tarde manifestemos nuestra fe en el Dios de la misericordia, en el Dios que se ha manifestado como un Padre de amor y de ternura. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado de la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Te damos gracias, Señor Jesús, porque a esta hora de la misericordia, hora de tu pasión, de tu sufrimiento, de tu dolor, has querido unirnos a ti para clamar al Padre del Cielo misericordia. Hoy te pedimos que tu bendición nos acompañe siempre, que nos proteja. Ayúdanos a ser testigos de esta misericordia que hemos recibido frente a aquellos que aún no la conocen. Que nuestra palabra, nuestros gestos, nuestra forma de comportarnos, conduzca a todos nuestros hermanos a experimentar la ternura de nuestro Padre del Cielo. A ustedes, el Señor los bendiga, que les recompense con muchos frutos espirituales este momento que han dedicado a la oración. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No sólo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Gracias por ver el video